¡Hola! ¡Vengo a saltar la soga! ¿Y eso qué es? Un videoclip ¿Un qué? Un videoclip que vi por Super TV Channel ¿Y qué tiene que ver? Bueno, me estoy considerando que no le pones onda ¡Me voy! ¡Chao! ¡Hola, gente! Soy Pato Bonavides, productor de la cantera Super TV Channel No puedo creer lo que ven mis ojos ¿Vos no tenés que estar saltando ahí, pibe? Vos tenés que estar más cómodo Pero si yo quiero estar cómodo, me acuesto en el piso y estoy cómodo, mirá Mirá qué cómodo que me pongo, mirá Te puedo hacer ganar 80 millones de dólares Quiero hacer un programa de televisión con vos que va a ser un gran éxito ¿Vos cómo te llamás? Carlitox Bueno, el programa se llamaría Saltando con Carlitox ¿Qué te parece? Me parece una propuesta que tenés que contestar vos Me parece una buena propuesta, pero ¿cómo voy a saltar con Carlitox si yo soy Carlitox? ¡Ah! Qué buen sentido del humor, eh Mirá, el programa sería vos saltando una hora en vivo para millones de personas Genial, ¿eh? Bueno, dale Genial, pibe Firmame esto y esto Gracias, cacho Chao, viejo Chao, ¿vos qué te pensás, viste? Yo soy el representante, a ver el contrato, viste A ver, déjame ver esto, viste Porque esto, viste, como son, viste Vos no te das cuenta, pero es la letra chica, viste A ver Ah, ¿qué te pensás, viste? ¿Sabés de lo que me acabo de dar cuenta, viste? ¿De qué? De que nos traje el anteojo, viste Bueno, vos firmá, viste, no importa Después ahí arreglamos, viste Genial, ahora prepárate porque viene el éxito, pibe ¿Y puedo tener fans? Quiero tener fans Que me cigan a todas partes Y que me traigan la pizza de muzarela a mi casa Calmate, viste Eso viene después Ahora tenés que dar el 120% de vos mismo, viste ¿El 120%? Bueno, a ver si me sale Ahí está, viste Viste que si uno quiere, puede, viste ¡Viste, viste, 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 v Fatality, Teto Medina, Wins Bueno, esto fue el Teto Medina para la consola Renault 12 Y espero que les haya gustado Ahora vamos con los trucos para el Star Wars Caballeros de la Quema Che, ¿y vos qué haces laburando acá? Mamá toma un café No puedo Dale un ratito, siempre lo... No, déjame Pero siempre me decís que no, che No, chau La tengo muerta, Vite Porque cuando te dicen que no es porque... ¿Qué te pensaste? ¿Con quién hablas? Con la gente, Vite ¿Qué gente? ¿No ves que ahí hay mucha gente mirando? Pero ahí hay una pared Ah, tenés razón, Vite Bueno, pibes, venite, este va a ser tu estudio Vamos a hacer una prueba Bueno, ¿qué tengo que hacer? Vos ahora saltá para hacer la prueba de cámara Se murió el señor cameraman Se cancela el programa ¿Se acuerda cuando tenía un programa? Sí, Vite Sí No Perdón, quise decir que sí Esto no puede ser, es un barrio tranquilo Hay criaturas acá Que no te vuelva la guita ¿Qué? ¿No te das cuenta que está hablando la señora, pide? Me chupa la pijama de la señora, boludo Pero no me quita la criatura Ven por tu carajo No digas, boludez Che, poné el canal recodificado, dale Dale, dale, poné Poné recodificado, poné Hola, mi nombre es John Hola, John Soy vendedor de cremas de enjuague corporal Oh, ven para aquí Antes de mostrarte la crema de enjuague Quiero mostrarte otro producto Traje el bronceador Ultra Figus Pro ¿Quieres probarlo? Oh, de acuerdo Bueno, como puedes observar Esta crema está compuesta por baba de cangrejo Tú sabes, la baba de cangrejo limpia el cutis Ninguna crema anterior ha limpiado también el cutis Limpia también que incluso puedes limpiar el piso Observa Y no solo eso También quita manchas Observa esto Aquí tengo un aplicador de manchas que aplicaré sobre tus senos Quítate la blusa Oh, ¿qué haces? Oh, ahora métete en la tina Oh, John Están tenudos, mirá Porque están en la bañadera Para las rotativas, para las rotativas No sabes lo que pasó ¿Qué pasó? La policía está buscando a un prófugo por asesinato de un camarógrafo Están rodeados Salgan con las manos en alto Sabemos que están ahí ¿De verdad sabemos? Sí sabemos No, pero así se acierta Estamos seguros O sea, no miramos adentro de la casa, qué sé yo Mirá, pregúntale al comisario Tenemos datos certeros de que el sospechoso se oculta en la casa Con abundante seguridad Uy, me parece que afuera está la policía Yo no hice la ilegal Pero, ¿qué hace que acá viste? Acá no pasó nada, viste Che, ¿vos llamaste a la policía? No Ellos se llaman de otra manera Rodolfo y Rubén ¿Y para qué vienen si no los llamamos? ¿Y si vamos a preguntarles? Bueno, y ahí abajo estaría el presunto asesino Del camarógrafo del programa Vamos a acercarnos un poco para ver si podemos ver por la ventana Vino mal de fábrica, viste Corre, viste Bueno, chau ¿Qué mirá, viste? Dale a que se te escapa el tipo, viste Miren como el sospechoso intenta escapar Poniendo en peligro las vidas de los otros conductores Que están en la autopista, ¿no? ¡No! Miren esas maniobras alocadas ¡Qué bárbaro! Bueno, ahora el conductor parece que paró en un maquín Para pedir algo de comida Obviamente no está en sus cabales Pero la policía pronto le demostrará que el crimen no paga Hola, ¿Vendes masitas? Quiero comer masitas ¿Agranda es la masita con dulce de leche por 50 centavos más? Eh, no, no, dame masitas No quiero dulce de leche, quiero masitas yo Dale que me tengo que ir, dale Acá tenés Dame Que disfrutes de masitas Bueno, chau Me voy a comer la última masita antes de que me agarre la policía Quédate quieto, pibe Tengo una orden de arresto Uy, me agarraron con las manos en la masa Tienen razón entonces Me vas a tener que acompañar Vamos Revisan el bolsillo Ah, miren, tiene un helado patalín No se puede tener patalines en los bolsillos Sáquenselo Por lo tanto, señor juez No tengo duda de que ese extraño de pelo verde que flota como mutante Si, ese mutante Es culpable de matar de risa al señor cameraman Deberían darle cadera perpetua, silla eléctrica y cámara de gas Señor Carlitox, ¿tiene algo que decir en su defensa? Eh, yo tengo una silla eléctrica en el garage Es una silla que camina sola Nunca la usé Porque yo camino solo también Pero si tengo que ir preso es porque me agarraron con las manos en la masa Entonces soy culpable yo Declaro Carlitox culpable de matar de risa al señor cameraman Hola, ¿vos sos de un loco? Ah, la mejor persona, Dios Vengo a estar en cara ¿Y vos? ¿A qué viniste? A mí me agarraron jugando a la rayuela, lo peor Dios, tiene alfombra roja, lo mejor Porque son toda gente de cajetilla Eso, cuando vienen acá vienen en el limusín Toda gente de cajetilla Che, ¿y vos cómo te llamás? Rogelio ¿Y entonces por qué estás acá? ¿Eh? Vos tenés que estar afuera, no tenés que estar acá Hice muchas cosas malas yo Puse bomba en todos lados yo Maté muchas viejas Robé la bolsa del pan Yo hice muchas cosas malas yo Pero acá son toda gente de cajetilla, ¿me entendés? Sí Nosotros tenemos que salir de acá Y tenemos que pegar a todos esos giles, ¿me entendés? Sí Por cajetilla, loco Mirá, ahí viene un señor Che, loco, yo a ese loco loco, ¿qué haces, Carlitox? Sí, dejame acá, dejame en esta Gracias, loco Loco, ¿no tenés una monedita, loco? No, yo no tengo nada Me agarraron con las manos en la masa Uy, loco, todo va Bueno, bienvenido al club, loco Vení, sentate, che Yo conozco un truco acá Que vos sacás la mano por acá Y mirá lo que hacés, loco Loco, una monedita, loco Una monedita para la fianza, loco Dale, loco, estamos todos en cara acá Somos ocho en una misma celda, loco Todos culpables por crimen que no cometimos, loco, dale Dale, loco, estamos re mal acá Dormimos todos en una misma cama, loco Dormimos tan apretados que soñamos todos lo mismo, loco Dale, una monedita Che, ¿y vos por qué estás acá? Yo estaba pidiendo monedita a la puerta de la facultad Y vino un policía y me dijo ¿Qué pasa acá? Y yo le dije, dame una monedita, loco Vos hacés invitaciones ¿Qué es eso, loco? Y él me dijo No se puede estar pidiendo moneditas, ya ¿Por qué, loco? Por su seguridad ¿Seguridad de qué, loco? Me va a tener que acompañar Y bueno, lo acompañé, loco ¿Todo bien o no? Todo bien, pero... Uh, ahí vino el señor, mirá ¿Qué pasa acá? No se puede estar sacando la ventana por la mano Digo, la mano por la ventana Me va a tener que acompañar ¿A dónde, loco? Lo voy a tener que meter preso Pero, loco, ¿vos viste dónde estás? Yo ya estoy preso, loco Eh, tienes razón En realidad dije una mentirita Es para que me acompañen a un lugar que está oscuro Y me da mucho miedo ¿Me quieren acompañar? Y bueno, loco Vamos Ya te dije, loco, regajetillate, chabón Ya llegamos En el fondo de esa habitación hay un cajón con tres pistolas Las tengo que agarrar Pero me da mucho miedo llegar hasta allá ¿Me la podrían alcanzar? Y bueno, loco A ver, vení, mirá A ver Vení, mirá No, no, no A mí me da mucho miedo Bueno, a ver Che, loco ¿Cuál cajón? ¿Este? Ahí está Agarrá los fierros Mira estos fierros Recajetilla los fierros, chabón Mirá Tengo revólver, mirá Yo también, loco Bueno, ahora Tráigamelo para acá ¿Qué pasa acá? Eh, estaba inspeccionando la habitación ¿Y por qué están esos prisioneros acá en esta habitación? Eh, porque se quisieron escapar ¿No es cierto que se quisieron escapar? Eh, loco, que escapar ¿Sí? Ah, sí, loco No queríamos escapar Loco, re loco estamos ¿Una monedita para el escape, loco? Eh, no, no Yo no me quería escapar ¿Por qué decir que no queríamos escapar si no nos queríamos escapar? Loco, porque ahí vino el capo mafia de toda la comisaría, ¿me entendés? Y ese capo mafia macajetilla aquí, loco, lo va a cagar a tiro, ¿entendés? Che, loco, ¿y por qué no prendía la luz? Mirá, está el interruptor acá, loco Bueno, basta, ahora denme las armas Bueno, loco Pará, pará Eh, vení Vení, vení vos también, vení Vengan que les quiero decir algo, vení Eh, nosotros tenemos tres revólveres Y... Él no tiene nada Y me parece que el otro tampoco ¿Qué hacemos? Lo entiendo, loco Ah, yo entiendo, este chabón quiere salir a los tiros, loco Quiere salir a los tiros, quiere matar a todas esas cajetillas, ¿me entendés? Tienes razón No, no ¿Cómo vamos a salir a los tiros si no tiene bala, mirá? No tiene bala Y loco, a ver, acá en este cajón por ahí hay bala, loco, a ver ¿Qué está revisando? No se puede revisar cajones ¿Qué pasa acá? Usted no me explicó qué está haciendo acá con los prisioneros Eh, después explico, adiós Venga, para acá Che, se fueron, loco ¿Y ahora qué hacemos? Loco, vamos a ver si hay alguna heladera, loco Así con comida repulenta, ¿viste? Que te llena la panza Eh, me parece una muy buena idea Vamos A ver, métete acá, vení Entren acá Entremos acá, loco Uh, loco, no Nos equivocamos, loco Esta es la celda, loco Eh, bueno, ya nos traerán algo de comer Qué ortiva, loco Che, pero ¿quién era ese gordo re malo, loco? Re loco Era el capo mafia de toda la banda ese, loco Vamos a averiguar quién es Vamos Eh, no, no No, nosotros no podemos salir por acá Volvamos a entrar, vení Tenés razón, loco Qué ortiva, loco Che, vos sabés por qué el cielo es azul, ¿sabés? Sí Porque los rayos del sol se reflejan en los gases de la atmósfera Y eso produce el color que vemos Como en el arco iris Que otra vez el sol hace de las suyas Y nos muestra lo bella que es la naturaleza El sol es recajetilla, loco Bueno, me vas a dormir, ¿me entendés? Bueno, que descanses, ¿eh? Chao Recreo, salgan todos al patio, vamos ¿Quién dijo que vos tenés que ir corriendo para allá Pegarle al pelado ese y reírte en la cara? Waltersen No, perdiste, lo dije yo Anda, pégale al pelado, anda Mirá cómo le pega al pelado, mirá ¿Quién dijo, quién dijo Que vos sos recajetilla, loco? Vos Perdí Así no se juega, che Vos tenés que decirle qué lo querés que haga él ¿Quién dijo, quién dijo, loco? Que él me va a dar una monedita, loco? Eso no lo dijo nadie porque nadie tiene monedita Te cagué No juego más, loco Esperá, tuve una visión, tuve una visión Si le preguntamos a esos policías a ver si quieren jugar a cigarrillo 4370 Ese juego está repulenta, loco Vamos, loco Hola, ¿querés jugar con nosotros? Bueno, por un ratito nada más Bueno Hola, ¿vos también querés jugar con nosotros? Bueno, pero rápido, antes que venga el coronel ¿Qué coronel? Esto no es la guerra, negro Bueno, comisario, quien sea, vamos ¿Qué pasa acá? No se puede jugar cigarrillo 4370 Acá se juega a la escondida y nada más Eh, bueno, juguemos a la escondida, dale Aparte tengo que jugar yo también Vayan todos a esconderse, que yo cuento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Qué pasa acá? Estaba contando los precios para ver si se ha escapado alguno No se puede contar los precios mirando para la pared Los presos se cuentan mirando para el patio Eh, no estarás jugando a la escondida, ¿verdad? Eh, no, no Te dije que si jugás a la escondida me tenés que invitar Anda a esconderte que cuento yo Uno, dos, tres, cuatro Eh, tú ¿Qué te pasa, nene? Serás mi novia hoy, ¿verdad? Eh, o vos te asustás cuando tu mamá mate un chancho Eh, pfff Mirá Es el más valiente de la cárcel ¿Alguien más quiere premio? Mirá como revoleó el brazo, mirá No, todo bien con vos, vieja Vos sos el nuevo líder Está todo bien con vos Carlitos es el jefe Che, escúchame Estamos ideando un plan para sacarte No te preocupes Pronto te vamos a sacar Pero, acá tengo amigos yo Son buenos amigos Yo no quiero salir de acá No te vayas, chabón ¿Ves? Acá también me quieren a mí Bueno, vuelvo en una semana Chau Mirá, acá te traje una lima, viste Pero, ¿yo para qué quiero esto? No, mirá Es que adentro, viste Tiene una torta para vos, viste ¿Qué te pensás? Esperá, viste Tengo que decirte algo yo, viste Me tiene que ayudar Estoy haciendo un túnel Pero, para terminar necesito distracciones yo ¿Pero por qué te querés escapar, chabón? Quedate con nosotros, macho Te vas a divertir Dale, loco, quedate con los pibes Quedate, che Quedate con los pibes, loco No, yo tengo que salir de acá Hace un segundo me di cuenta Que afuera también tengo gente que me quiere Y que yo quiero también, ¿me entendés? Bueno, te apoyamos Está con vos, loco, está bien Está con vos, loco ¿Y por qué me tocas el culo? Perdoname, loco, está bien Yo también te apoyo, nene ¡Eh, aguante, Coria! ¡Aguante en el bandión, che! ¿Qué te pasa, Gil? No veo qué te pasa, salame, bebé La cárcel está tomada Tenemos exigencia Queremos un shenga por celda Queremos que nos dé la tabla del 4, loco ¿Queremos una Xbox? Mejor la Playstation 3, loco No, queremos un helicóptero que no venga mal de fábrica Y la espada milenaria de He-Man ¡Dale lo que quieres! Bueno, muchachos, me tengo que ir Hice un túnel y es hora de escapar Es mi destino Adiós Digo, bueno, chao ¡Ey, nene! ¿Dónde vas? Me voy a escapar por este túnel que hice ayer ¿Y dónde dejaste la tierra, nene? Ahí, mirá Suerte, nene Por acá, vení ¿Y vos qué haces acá? Te tenemos atrapado Quédate ahí y entregate No tenés dónde ir Ah, no ¡Pero qué pasa que a usted quién es! Soy Chuck Norris Desaparecido en acción, ¿recuerdan? Pero boludo, ¿desaparecido de qué? Boludo, a vos nadie te está buscando Boludo, hace 20 años que nadie te busca A vos, boludo Y bueno, por eso aparezco No, pero este no importa, este tipo, viste Entonces acaben con él, muchachos Acá me con él Ahí está, viste Che, pero ¿y ahora dónde está Carlitox, viste? Deténgase 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 No se detiene ¿Qué hacemos? ¿Lo bajamos, jefe? Eh, pero ¿cómo lo va a bajar el chico, viste? Ese no era el trato, viste Nosotros cumplimos, viste Ahora ustedes, viste Está bien Se está escapando Bueno, vamos tras él Eh, no me queda otra que usar la espada de Gima para defenderme A ver, préstame la cornetita, viste Pero esa espada de juguete, viste No puede hacer nada a nadie con esa espada, viste Entregate que te queremos decir una cosa, viste Quieto, controla la pared Bueno, pero no disparen ¿Qué pasa? Feliz cumpleaños, viste Feliz cumpleaños Eh, pero... ¿Qué tiene que ver todo con esto? Era una jodita, viste ¿Qué te pensás, je? Pero... ¿Todo era una broma? Claro, viste No se puede hacer una broma, vos Je ¡Oh, oh, oh! Me hacen reír ¡Oh, oh! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, carlitos! ¡Que lo cumpla, feliz! ¿Qué te pensaste? Pero... ¿Qué pasó con el camarógrafo? ¿Entonces no se murió? Quédate tranquilo, pibes A mí no me pasó nada, ¿no ves? ¡Oh, oh, oh! And the masters of the universe Música Música